Nada, que no hay quien le saque de casa al tío. Está súper deprimido, le manda mensajes... Ella ya se ha llevado todas sus cosas y la ha bloqueado en el WhatsApp. Qué movida. Pero es que a quién se le ocurre. ¿El qué? Y esa a vivir juntos. ¿Por? Porque eso nunca es buena idea. ¿Y por qué no? Las estadísticas entre mis amigas son desoladoras. Ninguna ha aguantado más de seis meses viviendo con sus chicos. Ni con sus chicas. Leti, por ejemplo. Con su novia, tres meses. No sé, pero se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Llevados a un punto. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Yo creo que en la mayoría de los casos el amor es incompatible con la convivencia. A ti y a mí, por ejemplo, no se nos ocurría irnos a vivir juntos. Ya. Tú y yo lo estamos haciendo muy bien. Nos vemos tres veces por semana. Cuatro como mucho. No nos mensajeamos más de seis ocasiones al día. Y no nos decimos más de doce o trece te quieros al mes. ¿Calculas todo eso? Es que si lo dices mucho se gasta. Se gasta. Odio todo lo que se supone que tiene que pasar en un amor estándar. ¿Qué quieres? ¿Que nos convirtamos en ellos? Te estás poniendo tú muy pesado. Oye, mira. Porque te estoy... Te vuelvo a repetir. Ocho cajas y tú una, una. Mírales. Hastiados por su rutina. Reprochándose cualquier cosa en medio de sus vidas grises. Seguro que se les ha olvidado quiénes eran antes de conocerse. ¿Y tú qué sabes de su vida? Hombre, no parece que estén preparando su cena de San Valentín. Por cierto, San Valentín. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Nada. Si quieres cenamos. Pero como si fuera un día cualquiera. Si mencionas a Cupido, vomitaré. Oye, mira. Se están besando. Va. Pues no les tiene que ir tan mal, ¿no? Las parejas discuten, pero también se arreglan. Apuesto lo que quieras a que vuelvan a discutir antes de llegar al parking. Oye, tengo una duda. ¿Cuál? Imagina que dentro de dos o tres años tú y yo seguimos juntos. ¿Sí? ¿No crees que sería un buen momento para empezar a vivir juntos? Si seguimos juntos dentro de tres años, será porque no nos hemos ido a vivir juntos. Pues mira, a mí no me da miedo verte más días a la semana. Ni mandarte más WhatsApp de la cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque lo que siento por ti no es estándar. Y a mí Cupido me cae viendo. Y quiero celebrar San Valentín. Contigo. ¿Qué? Quieres un capullo. ¿Por? Porque hoy no toca. Pero sin que sirva de precedente, te quiero. Pues me, agrega. No. 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 Gracias por ver el video.